¿Qué es la posibilidad de la inseguridad? En términos, bueno, posibilidad, la inseguridad está ahí muy fuerte. Esto indica cambio de horario en el momento de la salida o el regreso de la gente. Ahora, esto de para los activistas, los militantes, y en realidad también para un acto que en la Argentina se llama el progresismo, o sea, aquella gente que se moviliza por su cuenta. Estos 10 veces han sido un cambio tremendo en la Argentina. Básicamente, se interrumpe la latina, ¿no? Firmar adhesiones, ya sea por change o por whatsapp o por los mails. Movilizarse, tanto para acciones sectoriales como para acciones generales. En particular, en el caso de los científicos universitarios, movilizarnos, primero por las paritarias. Bueno, movilizarnos por los ejes generales y políticos, pero además por las paritarias, que en algunos casos son las paritarias en educación y las paritarias en el consejo, por ejemplo. Movilizarnos con los grupos con los que trabajamos, que son grupos movilizados. Discutir, participar de la formación de coordinadoras, porque uno es una coordinadora por las tarifas, hay coordinadoras por las paritarias que juntan, digamos, juntan distintos. Entonces, ahí, vernos en la obligación, además, de tener interrogantes y respuestas en los procesos de discusión de estos grupos, porque, además, algunos hacemos o intentamos hacer investigaciones con labor, escribir cosas juntas, escribir en conjunto, y aprender a manejar, por ejemplo, Facebook, para el grupo, no se te lo fijas. Entonces, ahí, y sostener de alguna manera, el bajón para acompañar a la gente, a la gente, para acompañar a las personas, a los públicos. Hay un punto que quiero presentar, es que, más que estar en movilización, perdón, que ir a una movilización, estamos en movilización, estamos en movimiento. Y que ese movimiento trasciende del acontecimiento puntual de marchar, concentrarnos, movilizarse, sino que involucran una serie de cuestiones que tienen que ver con organizar el espacio de trabajo, nuestras tareas como docentes y como científicos. Hay que seguir, de alguna manera, publicando. Hay que seguir publicando las revistas científicas indexadas. Hay que, además, escribir con los compañeros con los que estamos algo para que puedan llevar, es cierto, al resto de los compañeros de la fábrica recuperada, o a participar en las coordinadoras de fábrica recuperada, en mi caso, participar en la coordinadora del barrio, en las coordinadoras de científicos y universitarios otros convocados. Entonces, digo que hay una categoría, una propuesta de Virginia Manzano, que no se regalaba, no conocen, en su tesis de doctorado, es una colega de discípula, digamos, y su directora, de hablar del movimiento, de la política del movimiento, más que estar en algún movimiento. Bien. Como decía, para terminar este punto, el caso del Estado fue el principal empleador de los graduados de biología, sociología, etc. Para esos graduados que perdieron los trabajos, el proceso ha sido realmente duro, digamos. Si bien, parte de ellos ha conseguido pocos trabajos. Se cerró la puerta. Esto es lo último que tenemos. Esto es la discusión del presupuesto 2017. Pero en realidad, durante, desde, digamos, diciembre para adelante, han sido sub-ejecutadas las partidas, ¿no? En esto, el gobierno de Macrista tiene como antecedente los ocho años del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que permanentemente sub-ejecutó presupuestos en educación, en salud, en vivienda. En este momento, que se hizo una marcha tremenda por la luna menos, en este presupuesto no, en este presupuesto no figuran las áreas de prevención y protección a la violencia contra la mujer. Tampoco figuran las áreas de protección a los testigos en los juicios de lesa humanidad, además de las áreas que yo ya he hablado. En el caso de Ciencia y Técnica, el presupuesto... ¿Qué pasó? Alguna violación. El presupuesto de Ciencia y Técnica tiene un recorte de 411 mil millones de dólares. Ustedes pueden ver ahí lo que va reportando. El Ciencia es mucho más, porque hay esta práctica, nada más que de vistas. Hoy acabo de recibir un WhatsApp diciendo que los ingresos al Ciencia de 2016 no se van a efectuar, no se van a ver como votatoria, los ingresos de 2015 que ganaron 800 personas por concurso, entraron nada más que 400, los otros 400 están en el Ministerio de la Modernización, que es como un superministerio, que tiene que ver justamente con el que define, que articula todas las otras áreas del Estado y define las partidas y las áreas de las que se... parece que lo que da el presupuesto no me alcanza ni para los salarios que nos prestan. Hubo una solicitada, una declaración de los directores en contra y los propios directores están en nuestra mano. En el día de hoy hay una movilización de conciencia. Yo lo que he intentado a partir del 2002 es tratar de enfrentar ciertas visiones, tanto de la administración como de la academia, básicamente preocupados por que frente a lo que era la movilización de la segunda etapa merenista, no es cierto, la segunda parte de la década merenista y primeros años posteriores. Así es que en la protesta, en la movilización, se preguntaban por un nuevo sujeto histórico, los piqueteros, por nuevos actores sociales, por las estructuras, una estructura radical que se estaba sentada frente a las características, digamos, de los procesos políticos anteriores. Lo que intenté fue mostrar las continuidades, mostrar la historicidad de las formas, planteando justamente la reganda y la actualización de los piquetes, medida histórica en el movimiento obrero de la primera década del siglo XX, planteando la actividad y la vigencia de los sectores de trabajadores, mostrando cómo los que se estaban movilizando por desocupados, sus trayectorias, eran de trabajadores, y lo hacían desde canciones, desde memorias, desde formas, que viendo la historicidad de esa forma, era posible ver alguna discontinuidad, pero no partir a priori de la discontinuidad. Una segunda cuestión, que la movilización implica un proceso organizativo complejo, que va a comprometer, digamos, tanto a las organizaciones, movimientos o las formas políticas que adopten, que no podemos pensar solo los movimientos sociales en múltiples formas, va a, digo, modular procesos administrativos de gestión, procesos educativos, procesos de socialización y contención de conflictos, procesos, procesos incluso de trabajo autogestivo de construcción de salas, de viviendas, etc. O sea, que va a articular y a mostrar cómo lo político no es un momento de lo público frente a lo cotidiano de lo privado, sino que lo político de la vida cotidiana cobra visibilidad, que están fundidos, trabajo, instancias, vida, están fundidos en esa dinámica. Y una última cuestión, que si bien el proceso de la movilización puede ser intenso, hasta la movilización requiere de seguridad, de disposición, de sustitución de personas, si no pueden ir, hay una serie de elementos que muestran cómo hay una serie de acuerdos, de arreglos, que indican trabajo, que ese trabajo es un trabajo político. Y la última reflexión, cómo estos procesos de resistencia y movilización permiten ver que son, diríamos, escenarios corporizados. que la política se incorporiza y la política se expresa a través de un sentimiento. Bueno, que el peronismo decía, en la época de Perón se decía, el peronismo es un sentimiento frente a la intelectualidad opositorio. Que poner el cuerpo implica ser un agente. Pero además hay otras expresiones. En el caso nuestro, con sangre y saliva. Hacer algo con sangre y saliva. Donde sangre está mostrando estos fluidos, esta energía, esta posibilidad. Y saliva está diciendo de lo que se dice. Que sangre se anima en poner el cuerpo y hablar. Es convencer. Es intercambiar. Y bueno, aquí termino diciendo que creo que la resistencia va a ser largo. Y que he escuchado cosas que son muy comunes entre Brasil y Argentina. Que permiten entender mejor. Y que, en fin. Espero que podamos hacer convenios y investigaciones conjuntas para ver otras cosas. Muchas gracias. 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 Gracias.